A las 21 y 14 minutos, muy buenas y opositoras noches. Compañero opositor Gabriel Pereira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Correligionario, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo anda Cecilia? Opositora Bonino, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, y bueno, esto tiene que ver con el tema del momento, ¿no? Que fueron esas declaraciones del presidente Tabaré Vázquez. Declaraciones por dos, ¿no? Primero fue en el Consejo de Ministros, el lunes en la mañana, gabinete ampliado, pero luego públicamente, ¿no? Para evitar aquello de... ¿Usted lo escuchó de mi boca? Bueno, sí, se lo escuchamos de su boca. Al presidente de la República, y qué mejor que recordarlo en este momento, a ver qué decía sobre la oposición de la que forman parte algunos medios de comunicación. Dije también que la oposición, perdón, no era sólo ejercida por los partidos políticos tradicionales. Que había algunos medios de comunicación que hacían oposición al gobierno y estaban en todo su derecho, y está muy bien, si así desean hacerlo. Y que había instituciones no gubernamentales que también hacían oposición al gobierno y estaban en todo su derecho. De este último caso de las organizaciones no gubernamentales que hacen oposición al gobierno, dije que la asociación rural, en la persona de su propio presidente, hacía oposición al gobierno nacional. Y está en su derecho. Pero hay que asumirlo. Y dije también que hay medios de información, que además de informar, cosa que está muy bien, porque la población tiene que estar informada, por eso pido que esto que estoy diciendo sea informado in totum a la población, que está muy bien que informen. Pero además de informar, algunos medios hacen oposición al gobierno, sistemática. Lo que a mí me parece que está mal es que esos medios no asuman que son oposición al gobierno. Dije, para que nadie se llame a engaño, ejemplos de medios que hacen oposición al gobierno. Y dije que el diario El País, o novedad, y está muy bien que lo haga, pero debe reconocerlo, es opositor al gobierno. Dije que también el diario El Observador y Búsqueda. Ahora, dije que radios como Sarandí, El Espectador, y alguna otra que hoy no fue mencionada y que ahora voy a mencionar como Radio Montecarlo en sus informativos, sistemáticamente hacen oposición al gobierno. Y dije que los canales de televisión abiertas, sobre todo el 4 y el 10, hacen oposición al gobierno. Bueno, evidentemente el presidente de la República, Tabaré Vázquez, no sabe nada de periodismo. Eso no sería tan grave, el es oncólogo. Pero lo peor es que parece desconocer una de las reglas básicas de la democracia. Cuando hablamos de la función del periodismo, ¿qué queremos decir? Y vamos a lo fundamental, a lo elemental. Ustedes votan, todos votamos, elegimos a un presidente, ¿en base a qué? En base a lo que sabemos de él, a lo que dijo, a lo que hizo en su actividad pública, durante años, durante toda una vida, una carrera política. Y ese es el rol de los medios de comunicación. Informarles a ustedes sobre lo que piensan, sobre lo que dicen, sobre lo que hacen estos protagonistas del espectro político. Bueno, eso parece no estar muy claro en la cabeza del presidente de la República. Ahora bien, él habla de oposición. Cuando hablamos de oposición, ¿qué queremos decir? Por definición, el periodismo se opone al poder. Si el poder está acá, si el gobierno está acá, el periodismo va a estar acá. Y ustedes y nosotros somos testigos de eso día a día y semana a semana. ¿Cuántas veces hemos destapado cosas u otros periodistas lo han hecho porque el gobierno trata de tapar? Y lo han hecho gobiernos durante toda la historia. Se evita mostrar cosas que pueden dejar mal parado al gobierno de turno. Tratamos de tapar las cosas para que no se sepan porque nos pueden perjudicar. Y los periodistas lo que hacen es informar, justamente. Tratar de que esas cosas que se tapan y que se esconden, lleguen al conocimiento de la gente y de todos ustedes. Entonces, ahora, una cosa es informar sobre esto que puede incomodar al gobierno. Y es lo que hace el periodismo. Eso es hacer periodismo. Y otra cosa es ser oposición, como lo dice el presidente de la República. Operar contra el gobierno buscando que le vaya mal, con una intencionalidad. Esa es la pequeña diferencia que parece no tener clara el presidente de la República. Las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez a mí me parecen vergonzosas. Me parece vergonzoso que un presidente electo democráticamente haya salido a tirar, a disparar, con esa impunidad. Pero además me parecen un verdadero insulto. Un insulto a quienes se levantan cada día a hacer su laburo, su trabajo, de una manera honesta, profesional, de la mejor manera posible. Se equivoquen o no. Y aún más, un insulto para quienes eligen esos medios para informarse. Y que eligen esos medios hace años. Porque no son medios de hoy o de ayer. Tienen años y tienen toda una cantidad de gente que los sigue. Entonces, todo esto me parece un insulto y creo que no hay que menospreciar a la gente. En totum, como dice el presidente, te digo que habría muchos enfoques para hacer sobre este exabrupto del presidente. Pero yo quiero hacer, simplemente quiero dejar una constancia para que conste en actas algo que puede ocurrir en los hechos concretos. El presidente Chávez en Venezuela, cuando ha ocurrido más de una vez, que ha arengado a sus partidarios contra los medios de comunicación. Y sus partidarios, los más loquitos, los más radicales, han ido y han apedreado diarios, le han pegado a periodistas. Acá Uruguay no es Venezuela, pero acá también hay loquitos. No solo en el Frente Amplio, en todos lados hay loquitos. El presidente lanza una arenga por acá, aprieta un botón por acá. Y en círculos académicos entra en el debate acerca de si esto afecta a la democracia, a la libertad de expresión. Pero en otros ámbitos, menos cultos, entre los loquitos, esa arenga hay que ver cómo se decodifica. Porque somos los enemigos de este país. Y los periodistas que están en la calle trabajando saben que ya han tenido que vivir situaciones violentas. La constancia que yo quiero dejar es que si en alguna ocasión algún periodista es agredido por ser considerado un enemigo del gobierno, el presidente va a ser corresponsable y va a tener que asumir su responsabilidad por eso. Gabriel, vos hablabas de dejar constancia en actas. Bueno, todos recordábamos unas declaraciones del propio presidente de la República hace unos pocos meses, nada más y nada menos que en la nueva sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, con un tono bastante distinto del de estas últimas declaraciones. Pero vamos a recordar. La primera obligación del periodismo y de los periodistas es la verdad. Y su primera lealtad no es hacia ningún gobierno, sino hacia todos los ciudadanos. Yo sé que ustedes lo están haciendo, pero permítanme exhortarlos a seguir llenando esta casa de verdad y de ciudadanos. Todas las caras del presidente. Bastante distinto. Claro, ¿es contradictorio? Bueno, no es la primera vez que el presidente Tabaré Vázquez es contradictorio. Pasó con el TLC y con tantos otros temas. Ahora, yo prefiero guiarme acá por la evidencia. Sí, hubo casos donde puntualmente habló de la lealtad de los periodistas hacia la ciudadanía, pero veamos qué ha hecho él, cuál ha sido su prédica con los hechos. Pensemos, por ejemplo, las veces que habló de los periodistas que le tiraban cáscaras de banana, por ejemplo. O su ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que el año pasado públicamente, en una entrevista radial, habló de un eje del mal conformado por algunos periodistas que se reunían a almorzar para pergeñar estrategias contra el gobierno. Una paranoia absoluta. Y no solo eso, ¿no? Trascendiendo el aspecto vinculado a los periodistas, el propio Tabaré Vázquez, recordémoslo, cuántas veces amenazó con renunciar al Frente Amplio porque las cosas no se hacían como él quería. O cuando le dijo al propio Danilo Astori, en los momentos en que estaba distanciado, se callan o se van del Frente Amplio. Es decir, hay un perfil autoritario que Vázquez tiene que reconocer y que es bastante evidente. El presidente, una cosa que a mí me parece grave, está bien que el presidente critique a los medios de comunicación. Tal es su derecho de hacerlo y de criticar a los periodistas. Porque los periodistas y los medios lo critican a él. Lo que nunca han hecho los medios, o por lo menos lo de yo trabajo, no ha ocurrido, es atribuirle al presidente intencionalidades. Uno puede decir que el presidente se equivocó con una medida. Ahora, no hemos dicho nunca que el presidente con esa medida lo que busca es perjudicar al país. Como dijo él del diario El Observador, concretamente de esta nota que salió el sábado, sobre la violencia, la situación de violencia en Maldonado, él dijo que esto era un intento por perjudicar las vacaciones de julio. Como que las playas de Maldonado, además, en julio se llenaran. Pero además, esta nota, entre otros datos, habla de los cinco homicidios que hubo en 40 días en Maldonado. Dice que en el año 2004, en mayo del año 2004, hubo 370 hurtos en Maldonado. Y en mayo de este año hubo 745 hurtos. Y hay gente que habla, y hay vecinos que dan sus testimonios, vecinos que me imagino cómo estarán ahora cuando el presidente dice que esto es un invento, que es una sensación térmica la falta de seguridad. Y yo tengo acá un artículo del Código Penal que nos mandó un televidente, que tiene que ver con la difamación. Y que dice, el que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público. Esto fue lo que hizo el presidente, exponer al diario El Observador, donde yo trabajo, al desprecio por decir que el diario El Observador lo que hacía era atentar contra el país. Obviamente no va a haber ningún fiscal que actúe de oficio como ya pasó, ¿no? O sea, eso ya se cae de maduro. Además, retomando lo de Maldonado, el presidente es sumamente egoísta, porque el presidente está poniendo por encima la imagen de su gobierno y su administración y lo bien parada que salga, en vez de pensar en los pobres que están sufriendo la inseguridad y que están viviendo el infierno de la inseguridad, por ejemplo, en Maldonado, que no es el único lugar. Entonces, ¿eso que está ahí escrito, esas cifras, son un invento o es la realidad que no nos gusta? Sí, la gente lo sabe. Hay muchos descontentos, enojados, indignados con las declaraciones de Tabaré Vázquez, votantes del Frente Amplio, incluso legisladores del Frente Amplio, ¿no? Que bajo cuerdas se comunicaban con algunos de nosotros y nos decían, ¡mátenlo! No, no es nuestra intención matar a nadie, simplemente, como siempre, decir nuestro punto de vista. Pero esto habla, ¿no? El descontento genérico que ha causado estas palabras. Ahora, capaz que Tabaré Vázquez prefiere que los periodistas demos solamente buenas noticias. De hecho, no se sabe si va a salir una publicación de la Presidencia de la República, ¿no? Donde ahí se va a poner la agenda de las cosas que al gobierno le interesan, que se sepan. No sé, pero buenas noticias, hablar solo de buenas noticias, es algo que empezó a ocurrir acá en Uruguay justamente hace 33 años. En esa época, sí, solamente se daban buenas noticias. El caudaloso río Uruguay fue transformado por argentinos y uruguayos en un definitivo lazo de unión en los destinos de dos naciones. La construcción de la represa hidroeléctrica de Salto Grande era una aspiración que se remonta a fines del siglo pasado. Más de 3.000 obreros y técnicos orientales vuelcan sus conocimientos y ganan experiencia que podrán aplicar en otras obras que ya se encaran en el territorio nacional. La magnitud de la obra y la alta tecnología empleada ya atrajo a más de 600.000 turistas y cientos de técnicos de todo el mundo. Cuesta en marcha de la turbina número 12 originó un nuevo encuentro presidencial. El teniente general Jorge Rafael Videla, el doctor Aparicio Méndez y sus comitivas se encontraron en el centro del puente sobre la represa. Salto Grande representa un ejemplo de integración en la búsqueda del bienestar económico y social de las generaciones futuras. Los países americanos procuran una mayor integración. Con el Tratado de Montevideo 1980, las partes contratantes continúan el proceso de integración encaminado a promover el equilibrado desarrollo económico-social de la región. Para ello, los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay se reunieron en nuestra capital para instituir la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, cuya sede es en Montevideo. El Tratado de Creación de ALADI significa una nueva y firme manifestación de confianza en el porvenir y en la unidad de la región. Es la certeza de que América Latina toda habrá de expresarse en el futuro con una sola voz en el concierto político-económico internacional y con ello adquirir un peso decisivo en la solución de los grandes problemas que enfrenta la humanidad. El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es el mayor centro asistencial del Uruguay consagrado a la docencia médica. En el Hospital de Clínicas se han formado la mayoría de los médicos que en proporción de uno por cada mil habitantes tiene la República. Aquí se desarrolla intensamente la investigación científica, un esfuerzo para mantener y aumentar el nivel de expectativa de vida en Uruguay, 72 años promedio, uno de los más altos del mundo. También ha recibido una generosa colaboración popular cuando todo el país demostró, una vez más, que impulsa y apoya las obras que sirven al bienestar general. Bueno, esa era una época donde sí había buenas noticias, y nosotros hacemos un corte y después de la tanda volvemos con más buenas noticias, en este caso, sobre la pasta base. ¡Yupi! ¡Gracias!